El kilo de aguacate hace un mes estaba arriba de los 100 pesos, que hasta fue considerado por los propios consumidores como oro verde. Después de tres semanas comenzó a disminuir el precio, ahora lo pueden encontrar en 68 pesos por kilo el de primera. Este andaba a 90, este andaba a 84 y así, ahorita este lo tengo a 68 y este andaba a 56, entonces va bajando poquito a poquito. O sea, es un hecho de que ya, como ya empezó a salir la partida nueva de este año, entonces empieza a bajar el producto y pues ya se puede manejar un precio un poquito mejor. Antes, un solo aguacate costaba 20 pesos, ahora puedes comprar cuatro aguacates en menos de 30 pesos. Se tiene previsto que para el mes de agosto se restablezca el precio y este llegue a ser un poco más económico. Como ahorita ya empezó la partida nueva, ahorita podríamos decir que apenas empieza. Podría verse un poquito de escasez, que no encuentras maduro o no encuentras lo que tú quieres, pero se va componiendo. Se supondría que ahorita no debería de haber escasez, pero como va saliendo como por partidas y por zonas, pues hay que esperar. Pero hasta ahorita no hemos batallado mucho como cuando estaba tan caro, que aunque llevara, a veces iba con mi papá y aunque llevara uno dinero, se regresaba hasta enojado porque no encontraba lo que quería o algo así, pero era parte del mismo problema. Y no nada más era aquí, o sea, si te fijas a nivel nacional salía eso y era igual para todo. La producción de aguacates en México se vio afectada por la caída en los rendimientos de las cosechas. A mayo del 2019, el rendimiento total cayó en 8.5% en comparación anual, ubicándose en 4 toneladas por hectárea. Esto fue una de las razones por las cuales incrementó su precio. Con imágenes de Óscar Nueva nos reportó para Informativo Juan Miguel Villalobos de Luna.